Niños, manos a la ópera. Con la obra de Don Pascualito se presentará en el Teatro Xicotencal el próximo miércoles 21 de septiembre a las 12 horas. La trama presenta a Don Pascualito, viejo solterón que ha amenazado a su sobrino Ernesto de correrlo de su casa y desheredarlo en caso de no comprometerse en matrimonio con alguna muchacha de familia adinerada. El joven está desconsolado ante la imposibilidad de estar cerca de la mujer que ama, Norina, bella y educada joven de familia pobre. El doctor Malatesta, enterado de las desventuras amorosas de los dos jóvenes, planea darle una lección a su amigo Don Pascualito. Don Pascualito es la adaptación de la ópera Don Pascual de Gaetano Donizetti bajo la dirección de José Antonio Morales, obra de gran propuesta artística con cantantes profesionales acompañados musicalmente con piano. Una producción de hora 15 minutos será del agrado de los espectadores, el narrador dará coherencia a la historia, habrá supertitulaje, con textos traducidos al español. A partir de 2007, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del proyecto de extensión cultural, lleva a cabo el programa Niños, manos a la ópera, cuyo objetivo es generar en las niñas y niños el gusto y disfrute de las artes por medio de una de las expresiones artísticas más completas, la ópera, que en sí misma integra varias manifestaciones artísticas, esto la convierte en un género musical que brinda al espectador un gran abanico de posibilidades estilísticas y sensitivas. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.